Mira, roba, súbete a la ola, y si no quieres una ola, ponte lista Súbete a la vista, y si no quieres te pongo en la vista Para que veas que si vas en tu revista Como nadie, como nadie, yo, que no hay que ser lejos y par Con un juego fresco original, que tú te salientes y te venden como pan Mira, como ya tanto, relájate, y ajustate hacia la vida Lo que te parecís más, sabes la rima, y la rima es la gente Yo juego toda la gente, que soy un oyente Mira, grabá, dedícate, no te juego de arriba hasta abajo Como un terremoto, tú en un barco, mira, que no es increíble Para que veas que toda la gente, viste, 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 viste contigo Que no es para la noche, grandes amigos La corta y todo el encargo Son seres y sin embargo Una vibra aquí ya te traigo Arriba, arriba Gracias, gracias Sweet bread, apatio Everybody say, sweet bread All right, say Eddie Sweet Bread Felix right there, for real We know, 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 we know